Ya estamos de vuelta en este espacio informativo del fin de semana, en este sábado son ya las 7 de la mañana con 38 minutos, es el tiempo del centro del país, ya dimos una buena repasada por toda la República Mexicana, lo que está sucediendo, temas del clima obviamente, no podemos quitarle el dedo del renglón y además sigue todavía las repercusiones de la agenda electoral y vamos a hablar de ello ahorita mismo. Está en el estudio, lo cual me da mucho gusto poder saludar al maestro Zahid Hernández, él es consultor de Integralia Consultores, para que nos ayude, ya la semana pasada también platicábamos sobre este tema, es bien interesante y conforme va pasando el tiempo, pues la elección sigue dejando lecciones y hay que saberlas atender nosotros como ciudadanos, pero también los órganos públicos, los políticos y por supuesto los partidos. Maestro Zahid, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días Jaime, ¿qué tal? Qué bueno que pueda estar con nosotros esta mañana de sábado. Maestro, a ver, comencemos. ¿Qué nos deja la elección del 2015? Un nuevo terreno electoral, nuevas reglas, nuevas leyes, candidatos independientes, equidad de género, muchas cosas que para nosotros como ciudadanos luego es complicado entenderle y procesarlo. ¿Qué nos deja esta elección? Bien, esta elección es resultado de la última reforma constitucional de 2014. Entonces, ¿qué nos deja? Pues primero que se probó una reforma constitucional, que hubo varios ajustes, por ejemplo, en el tema de los tiempos de radio y televisión, una de las innovaciones que ha sido muy… ha sido nota en las últimas elecciones tiene que ver con las candidaturas independientes, en fin. También, también una de las notas es el tamaño de la lista nominal, es decir, los ciudadanos que participan, participaron en la jornada electoral. Es decir, hay en general aportaciones, hay acontecimientos novedosos de estas elecciones que sin duda tendrán que retomar los partidos políticos por un lado, pero también la autoridad electoral. Esa contienda electoral, el proceso mismo nos dejó y dejó más de 20 personas que perdieron la vida en actos de violencia. ¿Esto qué señales, qué representa, cómo se había visto toda esta situación a lo largo de los últimos procesos electorales en el país? Sí, de acuerdo a un estudio de Integralia, efectivamente este año, 2015, fue una de las elecciones más violentas, no solamente para la organización del proceso electoral, dado que varias casillas fueron quemadas, fueron robadas, sino también por el número de actos violentos, donde por un lado secuestran candidatos y por el otro hay incluso asesinatos. Entonces, comparativamente con los últimos años, al menos los registros que tenemos de 2008 a 2015, efectivamente hay una cantidad que dispara las cifras, estamos hablando de 30 asesinatos, lo cual es preocupante y que digamos que las elecciones no es que haya un momento que genera una burbuja con respecto al contexto nacional. Sin duda es respuesta de este contexto y de este entorno de violencia que vive el país. Entonces, las elecciones no es la excepción y el fenómeno nacional también lo reflejamos en un momento particular, como es el proceso electoral versus jornada electoral en particular. Maestro, háblenos de la alternancia. La democracia es elegir ir a las urnas y nosotros decidir darle continuidad al gobierno que se encuentra en ese momento, o nosotros como sus jefes, como sus patrones, es decir, no me gusta lo que hicieron, vámonos para adelante con otras nuevas opciones. ¿Qué se ve reflejada en esta contienda electoral y qué se ve reflejada en entidades que hay, como por ejemplo Campeche o el Estado de México? Son entidades que tienen muchos años, vaya, Campeche debe de tener 70 años gobernado por el PRI, me parece. Así hay lugares en el país. ¿Qué representa y qué refleja la alternancia y qué representa y qué refleja la no alternancia? Muy bien, la alternancia la entendemos como el cambio de partido político en el poder, resultado de los procesos electorales. De acuerdo a esta definición, después de la jornada, en nueve entidades, de las 32 que se divide el país, hubo elecciones para renovar gobernadores. De estas nueve gobernaturas en disputa, de acuerdo a los resultados de los cómputos distritales del INE, en cinco hubo alternancia, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora, y en el resto, en cuatro, se mantiene el mismo partido gobernante. Efectivamente, Campeche, podríamos decir que es una de las entidades en la que no ha gozado de alternancia. Y Colima casi la goza, pero no. El caso, exactamente, el caso de Colima estuvieron a un per... 500 votos. Sí, sí, sí. 500 votos fue la diferencia entre el primero y el segundo lugar, y son las dos entidades que no van a tener alternancia, efectivamente, desde el 1929 que tenemos registro. Imagínate. ¿Y eso qué significa? ¿Qué representa? Bueno, representa varias cosas. Uno, primero que la estructura partidista del PRI, está muy bien aceitada. Como dicen los cánones, ¿no? Dos, la cuestión de la cultura política es importante. En estas dos entidades, la participación, curiosamente, es de las más altas, pero también, curiosamente, la vida política del Estado está dominada efectivamente por un partido político. Ojo, va a llegar un momento, y Colima es un ejemplo muy palpable, de que posiblemente en la próxima elección haya alternancia. Entonces, si bien de las últimas décadas los resultados han sido favorables a un partido, en este caso al PRI, la tendencia entre el primero y el segundo lugar se va achicando. Tan es así que la diferencia de unos cuantos puntos porcentuales en esta elección en Colima es un ejemplo. Pero lo mismo pasa con el caso de Campeche. El caso de Campeche tiene la peculiaridad de que el candidato es muy atractivo para el votante, y por eso podemos ver que en este caso, además de que la estructura es muy eficaz del partido, el candidato también tiene que ver mucho con las votaciones, el resultado de las votaciones locales. Veía también un caso similar en Tamaulipas, una entidad con muchos problemas del crimen organizado, pero que arrasó el PRI, por ejemplo, ¿no? Bueno, efectivamente arrasa el PRI. El mensaje ahí a los partidos es, o al partido gobernante, es de que la inseguridad que ha vivido, al menos en contraste con los gobernantes del periodo anterior al gobernador actual, pues al parecer el fenómeno de Michoacán es algo que despierta este voto a favor de la continuidad del gobernador PRI. ¿Qué quiere decir esto? Que si la violencia que se registra en el Estado, ante una política de apoyo del gobierno federal, sin duda es un incentivo favorable para el partido, porque eventualmente la participación del gobierno federal para apoyar a las acciones en contra de la delincuencia organizada puede ser contundente para el ciudadano común y corriente. Estamos platicando con el maestro Zahid Hernández, él es consultor de Integralia Consultores. A ver, maestro, también ayúdenos a entender, previa a las elecciones había muchos temores, la gente se veía cansada, no motivada para ir a votar, y lo que resultó fue una asistencia, sí, más allá de lo que estimaban los analistas, los especialistas, no se pasó del 50%, pero sí se llegó casi al 50%, que esto es un reflejo de que la sociedad es interesada en participar en eventos democráticos y en elecciones, por ejemplo, en que su voz sea escuchada. ¿Esto qué le refleja y qué le representa para una consultora como la que ustedes encabezan? Es interesante este número. Efectivamente, la participación en las últimas elecciones fue del 47.72%. ¿De cuánto había sido? La elección anterior fue de 44.61%, la de 2009, y la de 2003 fue de 41.19%. Estamos hablando que la participación creció en esta elección. Y de 2003 veníamos del cambio, de la alternancia en la presidencia. Ahí la gente se echó para abajo muy rápido, ¿no? Se le bajó la motivación en tres años, del 2000 al 2003. Bueno, el desencanto ciudadano por la democracia es palpable, y este es un ejemplo clarísimo de que si los gobernantes, aún en la alternancia, no dan resultados, el votante puede rehuir a las urnas. Castiga de esa manera. Castiga, exacto. Son mensajes importantes para los partidos. ¿Y esto qué mensaje les brinda a los partidos, pero también qué mensaje les brinda a otras fuerzas políticas y sociales al interior de la estructura del gobierno y de las personas y de las gentes que toman decisiones en el país? Bueno, esta participación sin duda es un mensaje optimista para los partidos, porque estas ideas catastrofistas de que los partidos simplemente ya pasaron su época sí efectivamente están en crisis, pero eso no significa que al final son los que determinan la vida política y son los que gobiernan a este país hasta ahorita. Ya está entrando la era de los candidatos independientes, que también hay que ser muy cuidadosos con estas figuras, pero por lo pronto existe, se amplían los derechos de los ciudadanos porque pueden participar en estas candidaturas, pero la participación es un mensaje claro de que las preocupaciones de la cosa pública sí son receptivas para el ciudadano y el ciudadano participa frente a ellas. Oye, maestro Zahid Hernández, hace muy poco, el miércoles de esta semana, en una reunión con la comunidad libanesa, el presidente de la República hacía mención sobre las elecciones, una primera mención después del 7 de junio, y señalaba que el respaldo electoral recibido del PRI, pues llevaba el mensaje de que se están haciendo bien las cosas en temas económicos y en este tipo de cosas. ¿Es así? ¿Esa es la lectura correcta que le está dando el presidente? Es una lectura que le conviene manejar, pero los números económicos, macroeconómicos, dicen lo contrario. Yo opino, en la consultoría tenemos claro que este tipo de participaciones se debe, entre otras cosas también porque hubo varias elecciones coincidentes con la federal, donde hubo varias entidades donde se renovaron gobernadores. Esas nueve entidades influyeron, ¿no?, de alguna manera. Influyeron. Estamos hablando de que 2.179 cargos que estuvieron en disputa durante la elección fue uno de los números más altos en las últimas elecciones. Entonces, el que haya elecciones concurrentes, sin duda, abona a los niveles de participación nacional. ¿Qué viene para el próximo 2016? Porque eso también es un tema que ayúdenos a entenderlo, porque aquí todo el tiempo estamos en elecciones. No puede haber que alguien desde el Congreso de la Unión diga, a ver, vamos a hacer todas las elecciones, los pares en algún momento y los nones en otro momento. Y así llevárnosla como se hace en el mundo, porque las acciones de gobierno, siempre hay debate, siempre hay disputa, nunca hay ese momento de coincidencia y de que se vea por el bien común, por el bien ciudadano. Bueno, ¿cuándo vamos a ver eso? El próximo año tengo entendido que hay seis elecciones estatales, ¿no? Hay cambio en seis gobernaturas. Sí, hay seis, pero en realidad son 12 las elecciones que va a haber elecciones. Bueno, el empatar el día o el periodo de elecciones es ya un resultado, o sea, ya está decidido en la legislación electoral, solo que estamos en un proceso de reacomodo de los periodos en los gobiernos locales. Efectivamente va a llegar un momento donde todos los mandatos van a tener la misma duración y van a concluir en el mismo año para que haya elecciones en el mismo momento y la renovación en todo el país. ¿Eso cuándo lo paremos viendo? ¿Lo vamos a ver tú y yo? ¿Es escalonada? Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, nuestra generación al menos. Pero eso viene desde el 2008 y se reforzó en el 2014 las reformas constitucionales de tal forma que ahora ya por decisión legal tendrán que empatarse las fechas para elegir a los gobernantes de todo el país en todos los niveles de gobierno. A ver, para Integralia, para esta consultora, ¿qué reflejó y qué datos hay sobre el voto nulo? Pero uno de los debates que a últimas fechas estuvo en redes sociales y en todos estos nuevos canales de comunicación, muy concurrido. De hecho, hubo debates y todo esto. ¿Hay que superar el 4%? En muchas ocasiones, hasta el promedio de los partidos que perdieron registro. ¿Qué refleja el voto nulo? Sí, el voto nulo llegó a un nivel de 4.76% de la elección nacional, efectivamente. Y si fuera un partido, tendría garantizado el registro. De acuerdo a la ley, una organización puede tener su registro para convertirse en partido. Si tiene el 3% de la lista nominal, entonces el voto nulo sin duda sería un partido. Efectivamente, el nivel de este voto nulo es mayor al PANAL, al PES, al PT, al PH, el Partido Humanista. Y bueno, es una cosa de preocuparse. Sin embargo, para esta elección la tendencia fue menor a las dos últimas elecciones. ¿A pesar de la propaganda y de promoción y todo? A pesar de ese pro voto nulo, los ciudadanos ven que decidir por un partido en particular es más útil que anular, aún yendo a sufragar, para que tenga impacto su voto. Es decir, el voto útil. ¿Y a quién beneficia el voto nulo? Bueno, el voto nulo, sí, efectivamente, sí, hay ganadores y perdedores en el voto nulo. Primero, ganan las asociaciones civiles que prugnan por quitarle o restarle peso a los partidos políticos. Pero dentro de los partidos políticos, el voto nulo beneficia, sobre todo, a los partidos que tienen estructuras territoriales consolidadas. Puede ser el PRI, puede ser el PRD en el Estado, en el Distrito Federal en particular. Es decir, el voto nulo sí es una afectación para algunos partidos, sobre todo los pequeños, pero tiene el voto nulo una paradoja. Como el voto nulo, al final de cuentas, cuenta al momento de medir las participaciones válidas, más bien las participaciones, el nivel de participación en las elecciones, esto se toma en cuenta para los efectos de las prerrogativas de los partidos. Entonces, cuando alguien anula su voto, no decide por un partido, sin embargo, termina beneficiando a los partidos en cuanto a prerrogativas. Oiga, maestro, ¿cómo queda la conformación de la Cámara? O sea, tengo entendido, sé que todavía hay decisiones por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero hoy, en este momento, tenemos una radiografía muy cercana a lo que vamos a ver el próximo primero de septiembre, con la 64ta legislatura, ¿verdad? Con el inicio de esta legislatura, que va a tener entre sus manos, no poca cosa, ponerse de acuerdo para el presupuesto del 2016, que viene complicada la situación económica, ¿no? Sí, correcto. Integralia hizo un ejercicio de una estimación sobre la distribución de la nueva legislatura, efectivamente. De acuerdo al estudio de Integralia, el PRI obtendría 202 diputados, lo cual representa un 40.4% de la integración total. Después, el PAN con 108 diputados, que equivale al 21.2%. Aquí la nota importante es que el PRI, junto, suponiendo que mantenga una coalición legislativa con el PANAL y con el Partido Verde, aún con estos tres partidos, no tendría la mayoría absoluta para aprobar reformas, ya no digamos constitucionales, por lo menos reformas. Pues maestro, muchas gracias. En verdad, el maestro Saeed Hernández, consultor de Integralia Consultores, interesante saber qué es lo que viene para adelante con todo lo que tiene que ver con la elección y con el país, por supuesto, con la democracia. Nos vamos, una pausa, regresamos. Es Grupo Fórmula, Radio, Televisión e Internet.